muy buenas señores cómo están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy continuamos con el capítulo 2 de este juego de Tomb Raider aquí fue donde quedamos la última vez entonces lo que tenemos que hacer es buscar el botiquín para poder curar la pierna del amigo de Lara porque se le está dañando entonces tenemos que ir hacia la guardia de los lobos que está allá arriba vamos a ir por aquí creo vamos vamos yo creo que hay que subirse de otra forma sí vamos a parar ok muy bien vamos arriba entonces muy bien vamos falta algo aquí sonar los lobitos vamos a irse que no caiga arriba madre mía madre mía que tenemos que...ah ok pues acá no podemos subir tenemos que irnos por arriba hacemos lo mismo nos subimos por este lado hay que tener cuidado hay un lobo ahí adentro nos puede comer fácilmente nos puede comer ue hay que tener dado cuidado hay un lobo que tengo que encontrar hay que tener mucho cuidado Tengo que llevarse el arroz. Si no, no sale. ¡Uy! Toma. Por suerte. Nos salvamos a Chepa. Por poquitos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bajar por aquí. Llegar donde nuestro amigo. Se me tiró por ahí. Si me tiró por ahí. Si me tiró por ahí caigo de granada. Si me tiró por ahí caigo de granada. Si me tiró por ahí caigo de granada. ¿Vamos? Ok. Una gallina, una gallina. Bien. Bueno, hemos encontrado el botiquín. Ahora vamos a salvar a nuestro amigo. Hay que salvarlo. Vale. Vale. Vamos a cuidarte. Vamos Lara. Se salvó el hombre. ¿Dónde ha perdido una jovencita como tú a hacer esto? Jajaja. Jajaja. Turno de noche del Nine Bells. No sé. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye. Lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Digo que yo tenía que tratar de salir de la isla. Porque de esa isla no se puede salir. No sé qué es lo que hay ahí. Tenemos que guiar lo que sea o ese. Y yo no estoy en condiciones nada. El viejo no está para eso, ¿no? No estás para eso. Después de todo. ¿Eres una croft? Una croft. Creo que no soy de esa clase de croft. Sí. Ah, el pico. Ahora sí. Ahora sí podemos calar, creo. Pues espero aprender rápido. No te preocupes que Lara es una pro player. Lara es una pro player. Muy bien. Entonces. Poilet. Nueva herramienta obtenida. Claro, porque eso es para poder escalar. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí. Ok, ok. Este ya me lo sé porque ya yo he jugado este juego. Cien mil veces. A ver para allá que tenemos que llegar ahí. ¿Qué hacemos? ¿No vamos por aquí? Por el... Donde está el avión. Entonces. Vamos. Eso. Ok. Ah, es para acá. Me gusta esa cámara lenta. Cuando la ponen. Podemos llegar. Podemos llegar. Carajo. Vamos. Lara Croft. Uno. Tenemos que saltar alto. Vamos. Vamos. Ay, ay, ay. Nada. ¿Cómo? Nada. No hay nadie aquí arriba. Nadie llega nunca tan lejos. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos al búnker? No. Espera que pase la tormenta. Genial. ¡Hace alerta! Vamos dentro. Vamos a ver cómo eliminamos a estos rastreros. Sin que nos pillen. Una buena idea. Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. ¡Estáte alerta! ¡Vamos dentro! Tan 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 tan. Tenemos que llegar ya. Tenemos que eliminar porque no van a ver cómo. Una buena idea. Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger. ¡Oh! Me enderemos... ¡Oh! 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 Pantareros. ¡Oh! 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 Casi no veo nada. Vamos. Ok, muy bien. Necesitamos algo para eso. Ok, vamos. Como Lara. Por suerte. Por suerte. ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Vámonos. Uuuu. Que me paro un mate. ¡No! 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 ¡Un copalm mugrote, chacau! ¡No! ¿No te dejó? ¡Soc chief! ¡No! ¡Se haría gustado siempre! se me matan por suerte por ahí, por ahí, por ahí muy bien mal es pobrecita entonces vamos para por aquí donde fue que yo vi una cosa de bala por aquí ese que bebito cuidado espérate hay que darle con el tapá no aquí no siglosamente para que no nos descubran un fuertazo este hay que apagar la luz si se dan cuenta hay uno afuera uno afuera, otro afuera, otro afuera un hecho ok creo que lo hicimos lo hicimos perfectamente bien bien, bien, bien vamos bien, vamos bien hay que tener cuidado, cuidado lo hicimos bien, lo hicimos bien, ok voy a darle un tablazo a este a dormir a dormir un pa' arriba dame por aquí a ver que hay psf tsf Hay que ir, hay que ir con mucho cuidado para no hacer ruido Cuidado, con cuidado Creo que hay uno allá atrás Hay un pendejo aquí fumando Si yo me llevo a este, espérate Muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Hay que ir pasito Creo que hay más gente por aquí Ay, pero mira, dos tigres ya ande ahí Ok, se separó uno Hay que parar que este se vaya un ching lejos Muy bien Y... Ya, ¿qué habla, Dol? Yo voy a dar un juguetazo a este Bueno Headshot Headshot Vamos bien, vamos bien Ok, desarmamos el camionete Le robamos los chingitos a este también Ok, por aquí Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? Ok, tenemos que subir Ok, vamos Vamos bien, vamos bien Hay gente, hay gente aquí Vamos Ush Vamos Vamos a darle aquí Si pudiéramos Se queda como No se mueve, no se mueve bien Bien, bien, bien Una rata Una rata Ok, aquí Vamos Vamos a darle, vamos a darle Para allá A ver que lo que Conmigo no, papá Palomos Ahí salió como un león Ahí Bien A ver Como lo hacemos No van libres Que tenemos que hacer Ok, liberaré Eso para explotar Esta llave Está bien Espérame Chupate 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 ¿Cómo? Fallé ¿Cómo pude fallar? Chupate Esta Nueva pistola Nueva arma Excelente Esa es lo que tú quieres Esa es lo que tú quieres Púdrete Pervertido Bien Bien Ok, vamos allá ¿Serán coordenadas? Querían que alguien lo encontrase ¡Ahora! 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 ¡Eres historia! ¡Ahora! 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 ¡Murieron! Déjame saquearlo a ellos Para los putos de experiencia Ok A ver, a ver Por aquí Padre Macías Nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? Muy bien Muy bien Muy bien La abrimos La abrimos Ya La abrimos Ok ¿Qué tiempo llevamos? Vamos a hacer los capítulos de media hora Sí La consola está rota Pues A menos que encuentres una tienda de radios Tendrás que conectarlo manualmente A través del panel de mantenimiento Vale Vale Eso parece sencillo Ya Bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Se instalaban los paneles arriba Y quiero decir Bien arriba Uf Hay que llegar arriba Que mierda Diría ella Y bien chicos Vamos a verlo Hasta aquí Nos veremos En un próximo capítulo De Tomb Raider ¡Gracias por ver!